Por suerte se aprobó un gran presupuesto, serio, presupuesto realista, serio, ordenado, que va a obligar a todas las direcciones a llevar un control estricto, porque vamos a dejar a Maldonado sin el peso, sin la mochila de la deuda. Vamos a ir, estamos trabajando, vamos a hacer obra, vamos a dar más servicio y vamos a quitarle a Maldonado el peso de la deuda que lo deja, para el futuro lo deja comprometido. O sea, lo que se gasta acá se paga acá en este periodo. Por supuesto, nosotros no nos vamos a endeudar, nosotros vamos a achicar la deuda. En este periodo vamos a pegar un sacavocado a la deuda y vamos a dejar una intendencia ordenada para el que venga a posteriori sepa cómo tiene que seguir para poder hacer progresar a Maldonado. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Infortuno. Lo que te han llegado esgotó si 비ca a hora. Externo. En esteapper va a telerar la justería. Gracias.